Bienvenido a la segunda unidad didáctica, estudio responsablemente. En esta unidad didáctica usted aprenderá a reconocer los comportamientos y actitudes necesarias para afrontar un proceso de estudio mediado por las tecnologías de la información y la comunicación TIC. Es importante que tenga en cuenta los siguientes aspectos necesarios. El deseo es la motivación permanente y constante que deberá tener para animarse a estudiar sin más presión y seguimiento que la que usted mismo pueda hacerse. La decisión es la capacidad de decidir a tiempo entre hacer una cosa por la hora en el momento oportuno. Se refiere a la necesidad de salirse de situaciones cotidianas apremiantes o muy gratificantes para tomar la decisión de estudiar según el plan de estudio definido. La disciplina se refiere a la organización de su tiempo y al cumplimiento de su horario de estudio es necesario que realice un plan de estudio y lo cumpla. La dedicación hace referencia a la necesidad de mantener un ritmo constante en las dinámicas de su estudio sin desfallecer un solo día.